Preocupados como acostumbramos a esta nueva semi-cuarentena en la cual la gente sale un poco y las cosas están cambiando parece que nos hemos olvidado del bono universal que la verdad todavía no está llegando y yo quiero insistirles en que el cambio que ha habido no implica que no siga siendo muy necesario el reparto de este bono miren primero las cifras una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos dice que el 35% de los peruanos son unos 10 millones de peruanos han pasado en algún momento en esta temporada sin comer se han quedado sin comida 70% de toda la población peruana o sea unos 21 millones de personas han tenido que comer menos durante este tiempo y por si acaso para los que piensan que en las zonas rurales en el campo la gente tiene comida y están mejor mentira el 59% es una proporción mucho mayor en el campo en las zonas rurales ha pasado días sin comer y el 90% ha reducido la cantidad de comida la situación es dramática y esto por supuesto tiene una enorme consecuencia no solo por la necesidad económica de alimentación de la familia sino también sobre la enfermedad porque es evidente que la gente mal nutrida en estas condiciones de pobreza va a caer más fácilmente presa de esta epidemia que estamos sufriendo pero quiero decirles tres elementos adicionales por los cuales el bono universal sigue siendo urgente y tiene que ser universal porque miren si el 70% de la gente le falta comida el 90% en el campo esto es una cosa generalizada el primero es miren hay esta reactivación económica en fase 2 pero todavía millones de peruanos no tienen trabajo no tienen para subsistir están viendo como limpian vidrio como se sacan unos centavos para poder comer en el día la situación de mejorancia económica no se ha superado en segundo lugar toda esa gente que está tratando de vender y de ver como mejor económicamente se enfrenta con un gran problema no hay demanda no hay quien compre o mejor dicho los compradores están en escasos inicios ¿por qué? no solo porque no salimos sino porque no hay dinero el reparto del bono universal permitiría ampliar la demanda y así ampliar mercado para que las pequeñas empresas los pequeños comerciantes los pequeños servicios puedan comenzar a moverse un poquito y en tercer lugar hay una razón de estado la gente tiene que recuperar un poquito la confianza en el gobierno en esta situación crítica y la verdad esta que ha sido una gran promesa incumplida por la enorme demora en el bono no puede quedar así tiene que haber una nueva respuesta del gobierno hacia la enorme eficiencia económica quiero insistir por eso que el bono universal es urgente ¿y por qué no se reparte? bueno tengo dos fuentes de información independiente que me han dicho que la traba ahora es los bancos resulta que claro pagarle a tres millones de familias hay que evitar las colas es un poco complicado y los bancos privados no quieren colaborar o sea el gobierno les ha dado treinta mil millones de soles de respaldo para poderlo rescatar y que no vayan a tener una enorme cola de deuda sin pagar y los bancos privados no quieren poner de la suya para alcanzarle a la gente el bono esto no debe suceder y si el gobierno les ha puesto tanto respaldo económico tiene que ponerse firme y exigir las condiciones del sistema financiero para que el bono universal pueda repartirse masivamente ya soy Pedro Franque insistiendo en el bono sus dificultades y su necesidad en tres minutos